El día de hoy me toca hacer unos envíos al anciano porque al parecer lo he dejado muy solo nada más aquí la cuestión es que bueno mientras más haces envíos con los diferentes lugares las diferentes personas pues ya prácticamente obtienes todas las estrellas no vas rellenando las cinco estrellas y va aumentando como que tu sincronización podríamos decirle con todos esos lugares y como ya había dejado al anciano ya pues bastante olvidado pues decidí hacerle un mandado un envío de suministros no sea que en una de esas se nos vaya el pobre hombre le dé el patatús y pues no verdad por lo menos hay que ir a visitarlo cada cierto tiempo aquí la cuestión es que está en la maldita montaña y es un pinche desmadre horrible Encontrar el mejor lugar para subir la anemoniada pinche colina pues sinceramente es un es un es algo que te mantiene vivo que te mantiene al corriente de todo el entorno dentro del bonito juego así que pues bueno vas a tener que estar dando vueltas tratando de buscar el camino pues más seguro para no resbalarte y caer que no me resbalé y caí sinceramente pinche mocoso se ríe de tu estupidez por una parte y por la neta no no está muy chido perder el el cargo no está muy 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 padre pero pues bueno eso de andar pues dando pinches vueltas por la maldita colina y gritando no caerte este buscando el mejor lugar para poder pasar este no no resbalarte y todo ese pinche desmadre la verdad es que pues no sé por qué todavía sigo haciendo esto porque todavía siguen haciendo esto o sea ustedes juegan de destruir ustedes han llegado a todo esto porque lo hacen porque lo hacemos porque seguimos haciendo esto no entiendo para qué ok ok qué 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 es lo que ganamos alguna idea o sea qué qué es que hacemos porque hacemos esto porque nos estamos martirizando porque estamos haciendo esto y todavía pagué el juego creo no no desafortunadamente yo soy de los que pagué el juego aunque bueno para PC no estaba tan caro el hecho de di mis 400 pesos 400 pesos de dios de mi vida dios mío por qué gase dinero en esto la vida se me va en poner escaleritas para poder sortear los malditos caminos dificultosos de la vida y existen existencia en sí mismo no sé creo que el señor kojima trataba de decirnos algo algo profundo algo que tiene que ver con con nosotros la existencia quién sabe algo 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 trataba de decirnos este hombre si sin embargo aquí estamos perdiendo el tiempo qué chingo y aquí me tienen claro que sí y buscando otro pedido para poder mandarlo bueno para poder completar esto y mandarlo al otro lugar que va a ser el mismo lugar de donde salí porque pues a huevo tengo que regresar al mismo lugar porque sí así es esto de eso se trata todo el el juego de regresar al mismo lugar de donde saliste para poder completar del punto A al punto B ahora del punto B al punto A para completar esa misión que tienes que completar porque tienes que completarla para poder aumentar de nivel dentro de este desmadre que es de si claro que divertido Si si ke sensi que chinon ¡Pamina camina 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 camina! Rappel, 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 rappel Rappel Rappel, rappel Baja escalera Camina 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 Yingar Y llegamos al fin ¿no? todo bien chinon todo bien padre todo bien bonito Pero no señoras y señores Esto no es el final Esto es un bello, hermoso y precioso Comienzo para una nueva aventura más En esto que es Death Stranding Otro nuevo mandado Que he decidido adquirir, obtener Conseguir con la aplicación de Uber Ah que bien, que padre Que bonito Lo bueno que ahora por lo menos si se como está El estado del tiempo No como cuando eres Uber y cuando no tienes ni puta idea De que va a llover En el momento en el que tú tienes que llegar A entregar los sagrados alimentos A alguna persona que decidió no salir De casa Ah que bello, que precioso Que hermoso Por lo menos en moto es todo más agradable Más bonito, más entretenido Más bello, más hermoso Puedes disfrutar Del paisaje En una bonita carretera Este, tratadas menos tiempo Al parecer hay vehículos Que todavía no es bloqueante Porque no he avanzado más en esta Bonita y preciosa historia Pero esto que me importa Porque por lo menos ya tengo una moto Que me ayuda a hacer Mis envíos de una forma Más, más sencilla Que padre Sí, 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 sí Ya al diablo ¿Saben qué es lo bonito? Un momento agradable Divertido De todo este pinche desmadre Es cuando Pues te toca Te toca combatir Al pueblo bueno No ¡No! ¡No! lo bueno es que por la manera en la que está desarrollado el juego es tantito más te acercas a tu base militar secreta y de operaciones y toda super mega chingona y ya te dejan de chingar estos culeros ya no se tratan de robar tu pedido tu cargo tu este como se llama los sagrados alimentos de la persona que está esperando entonces ya no te ya no llegan estos culeros a quitarte todo todo lo que con el sudor de tu pinche frente estaje atando de realizar ya ya esto es todo tranquilo digo lo que sea pues no ya alright camina 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 camita repara 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 le sigue caminando y sigue caminando sigue cœur sigue caminando sigue caminando y por último pues mientras terminas de caminar vas a hacer tu bonita entrega 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 y ya chicas un madre listo se acabó adiós nos vemos bye